En esta sesión vamos a estar viendo el tema de promises, en español promesas, lo puse promises más que todo para que cuando se pudiera buscar en internet fuera más fácil de encontrar pero una promesa es más o menos lo que describe, es la promesa de que algo vaya a ocurrir y es uno de los conceptos básicos en una buena cantidad de tecnologías de lenguajes de programación en cuanto a lo que es programación asíncrona, entonces aquí vamos a usar un poco de futuros, vamos a poder hacer varias cosas en varios, hago entre comillas hilos en la CPU vamos a poder correr varias cosas en R a la vez, que es algo que típicamente no se puede hacer, pero poder hacer varias cosas a la vez, poder manejar esto tiene unos grandes asteriscos que toca tomar en cuenta entonces eso es lo que vamos a estar viendo en la sesión de hoy, va a quedar en YouTube, en el canal de YouTube de Dataratam la grabación de esta sesión para que no se preocupen por eso, va a estar subida y no van a tener ningún problema con verla en cualquier otro momento seguramente los conceptos aquí, sería bueno que vieran la sesión una o dos veces como para que les quede bien grabado en la cabeza no se olviden, en el chat pueden escribir tanto en LinkedIn como en YouTube, yo tengo aquí, les voy a mostrar aquí rapidito yo tengo aquí el chat de LinkedIn y de YouTube, aquí hice una prueba con mi propio perfil aquí veo que Luis Ángel escribió cuando empezaba uno fue en YouTube, el otro fue en LinkedIn, entonces yo tengo acceso a los dos chats en simultáneo entonces si tienen cualquier pregunta o duda, voy a intentar responderlo lo más posible y si no tienen, pues simplemente ojalá les saquen provecho a esta sesión super, entonces yo creo que podemos iniciar entonces, antes de iniciar con aprender a usar Promises y aprender sobre todo esto lo primero, lo primero, y voy a estar aquí pendiente el chat es para qué uno quisiera usar Futuros, Promesas, todo esto y la pregunta puede que si ustedes ya han trabajado con R en sistemas tipo APIs o aplicaciones Shiny seguramente esta pregunta se la habrán hecho o estarán aquí porque quieren aprender a solucionar esas problemáticas, principalmente las Promises se usan cuando uno tiene un sistema que necesitas que pueda responder a varios requests, a varias consultas a la vez entonces, eso como se puede ver, si nosotros escribimos un API Plumber e incluso yo creo que podemos hacer eso para el ejemplo si yo me meto aquí a Plumber R, busco aquí en Google aquí en el Quick Start, para poder mostrarles un ejemplo voy a copiar esta funcióncita de acá para mostrarles, entonces voy a crear aquí Plumber R voy a pegar esto y aquí el eco, así tal cual como está, está perfecto lo único es que le voy a poner acá un Sys.slip de unos, sí, unos 5 segundos estaría perfecto entonces, ¿qué estoy simulando aquí? aquí estoy simulando un endpoint en mi API el cual se demora por lo mínimo 5 segundos en correr ¿qué ocurre? si entonces yo vengo y démosle aquí Plumber PR Plumber.r y démosle aquí Plumber PR Run quiero desasegurarme que mi cabeza no bloquee el código parece que no, entonces parece que estamos perfectos Plumber PR Run queremos correr este API y corrámoslo en cualquier puerto pongámoslo en el puerto 3838 por ejemplo ¿cierto? ahí estoy corriendo mi API en el puerto 3838 entonces, si yo intento consultar este API desde dos lugares, pues desde, digamos desde dos conexiones, dos personas están intentando consultar este API a la vez vamos a encontrar el problema que si lo consultamos a la vez no se va a demorar 5 segundos para cada una se va a demorar 10 segundos ¿por qué? porque R por defecto no puede responder a dos cosas a la vez entonces, si yo aquí por ejemplo hago dos requests por ejemplo hago para hacer esto más fácil lo voy a poner en un scriptcito voy a poner request.sh voy a crear aquí un scriptcito que lo que haga es que va a ser curl http dos puntos slash slash localhost 3838 slash echo creo que era el slash echo y pongámosle aquí un mensaje igual a hola y corramos esto dos veces o sea, pongámoslo así como está tal cual para que corra dos veces yo creo que así como está correría perfecto entonces, aquí para para dar claridad a lo que estamos haciendo es que vamos a correr curl vamos a llamar nuestro API una, dos veces en en simultáneo entonces, si yo aquí corro bash request.sh y cuento el tiempo que se demora a ver, técnicamente sería mejor ponerle time request time bash request.sh para ver cuánto tiempo se demora ahí ya respondió uno después debería responder el otro pero si yo hago así con time para contar cuánto tiempo se demora estimo que eso se va a demorar unos 10 segundos en responder entonces esperemos aquí a que aquí acabe de correr y efectivamente mira que dice execute it in 10 seconds entonces para que todo esté muy claro o sea simplemente estoy corriendo dos requests a la vez al mismo endpoint y se demora en total 10 segundos entonces este es un caso en el que sería bueno potencialmente y pongo potencialmente con un gran asterisco porque porque puede que no y ahorita voy a explicar porque cuando estemos en un nivel de profundidad un poco más grande puede que queramos o puede que no queramos tener una promesa entonces empecemos a usar promesas por ejemplo ¿cómo utilizaría aquí una promesa? bueno me va a tocar traerme unas cuantas librerías principalmente dos una que es la librería promises que es la librería que me va a dar la abstracción de las promesas y una librería que se llama future estas son dos librerías diferentes una promesa no necesariamente depende de un futuro y un futuro no necesariamente depende de una promesa son dos cosas separadas no son lo mismo entonces como no son lo mismo hay que tener muy eso muy claro no quiero que en la mente de ustedes quede que un promise y un future van juntos pueden ir juntos y en una buena cantidad de casos los vamos a usar juntos pero no necesariamente siempre van juntos hago esa aclaración entonces aquí en library future future nos da varias estrategias para poder manejar para manejar futuros esas las declaramos con esta función plan y tenemos varias tenemos sequential que es una esta función sequential va a correr a los futuros como si fueran código R normal vamos a ver porque eso a veces tiene algunos beneficios y a veces no tenemos multicore que se puede usar en linux y en ambientes que no sean RStudio entonces yo voy a usar multicore porque no estoy en RStudio pero si están en RStudio les va a tocar usar yo creo que multisession multisession es la estrategia que se puede usar en RStudio entonces que hace cada uno que hace cada una de estas estrategias aclaro un poco entonces sequential corre a ver y lo voy a poner aquí todo en comentario para que sea como más claro de leer corre todo de forma secuencial digamos que hace como si no existieran los futuros existe la que es multisession que lo que va a hacer es que nos va a correr varias sesiones de R y va a mandarle y hago mandarle porque no es en realidad mandarle pero es más o menos tirando hacia eso va a mandarle la petición de trabajo a un nuevo proceso entonces aquí copilot me ayuda un poco corre cada request en un nuevo proceso esto viene con cierto overhead en Windows toca usar multisession también y finalmente tenemos multicore que lo que va a hacer es que lo corre en un a ver corre cada request lo que dice aquí copilot no es verdad en un proceso forkeado entonces ¿qué significa un proceso forkeado? es una estrategia que se implementa en Linux y en otros sistemas operativos que permiten hacer esto de coger un proceso y más o menos copiar ese proceso sigue siendo un nuevo proceso sigue teniendo el overhead de un nuevo proceso sin embargo es un trisito más eficiente que usar multisession no demasiado pero ahí va super entonces esos son nuestros planes para el ejemplo voy a usar multicore que es como la más eficiente y si entonces convirtamos este request get digo echo perdón en en un en un futuro entonces si yo meto todo esto dentro de un future promise así tal cual ya tengo mi request en una promesa de un futuro y aquí es muy sencillo de implementar si yo aquí entonces vengo ahora aquí el terminal y vuelvo a correr el API yo asumo que ahí ya debería estar y entonces si aquí yo vuelvo a correr mi script con time cierto en teoría ya no debería tomarse 10 segundos sino tan solo 5 segundos efectivamente lo que me esperaba es correcto podemos ver que acá dice executed en 5.09 segundos en vez de en 10.01 segundos entonces prácticamente duplicamos digo pues duplicamos la eficiencia muy entre comillas de de nuestro API super entonces yo creo que ahí más o menos estamos claros en cuál es el el valor de un future creería yo yo creo que que en esa parte no queda la menor duda ahora voy a ir un poco en cómo trabajamos en un future y voy a aprovechar esta función para para mostrar esto y voy a mover a quitar este eco como para que quede un poquito más claro ¿por qué lo hago entre un API? porque yo siempre necesito algo que se llama un event loop y un event loop es digamos que a veces complicado de explicar si buscamos aquí en Google se ve algo así entonces es literalmente un loop que que coge tareas y uno dirá a ver en R uno ejecuta código uno pero bueno en realidad no ejecutamos tareas entonces ahí vamos al siguiente nivel de abstracción al cual tenemos que llegar que es que cuando nosotros corremos una función en plumber por ejemplo o corremos una promesa un futuro bueno no un futuro pero un futuro entre una promesa estamos haciendo algo más o menos similar a lo siguiente voy a crear aquí una carpetica llamada event loop y me voy a meter aquí dentro de ella para explicarles el event loop event loop punto R entonces y de nuevo acuérdense si tienen cualquier pregunta déjenla en el chat intentaré responderla a la mejor de mi capacidad pero bueno entonces ¿qué es el event loop? el event loop es algo que se ve más o menos así ¿cierto? es un loop tenemos aquí un repeat que repite y repite y repite y aquí estaría correr algo bueno a ver de nuevo seguramente como que hasta aquí no quedará muy claro pero imagínense lo siguiente imagínense que yo tuviera una lista global de tareas entonces tengo aquí mi lista global de tareas y digamos que aquí yo tengo tarea digamos que index tarea tarea ¿cierto? igual a 1 y nosotros tuviéramos por ejemplo que acá lo que hiciéramos sería como tarea tareas index tarea y hiciéramos algo así y después hiciéramos index tarea igual a index tarea más 1 a ver esto es más o menos lo que hace el event loop y al final pues lo que hacemos es lo siguiente pues digamos que nosotros cuando llegamos acá nosotros podemos antes de hacer esto if index tarea es igual a length de tareas entonces hacemos que tarea es igual a 1 y acá podemos ponerlo esto en un else y pegar esto así y dejarlo así entonces esta es como la versión bien 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 alto nivel de como se puede ver ese event loop digamos que esto lo metemos dentro de una función digamos que run event loop algo así igual a una function como para separar un poco los concerns cierto aquí me tocaría es crear este index tarea acá y necesitaría como un environment digamos que event loop env igual a un nuevo environment algo así y ahora si event loop env tareas aquí ya puedo simplemente traerme este de acá entonces tengo este ambiente mi event loop y tengo acá bueno acá me toca tarea aquí sería index tarea y acá sería en vez de tareas acá sería event loop env tareas tareas y acá también sería event loop tareas super 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 entonces aquí no quería abrir la documentación de dinero bim listo ahí estamos perfecto entonces acá tengo una lista que puedo acceder desde varios lugares en un ambiente que puede estar actualizando de la cual le puedo ir agregando tareas entonces digamos que yo tuviera en mi script yo llegar acá y crear una función add task algo así digamos y que acá coge como una función que va a ser un task que vamos a correr en nuestro event loop entonces digamos lo que hace acá es que coge el event loop tareas y le pega nuestra función cierto coge concatenamos acá este podría ser un append cierto algo así y le pegamos le pegamos la función a las tareas entonces entonces si yo aquí digamos que me voy por acá abajo por ejemplo como para ignorar todo eso y bueno acá el linter me va a decir bueno ignorémoslo digamos que acá tuviéramos por ejemplo add task function printarea 1 add task 2 hasta 3 y aquí corremos el event loop entonces si yo corro acá este event loop miren que se va a printear 1,2,3,1,2,3,1,2,3 estamos corriendo las tareas así como en un loop lo que toca entonces agregar aquí al event loop es que cuando se corre la tarea entonces hagamos como que quitemos esa tarea ¿no? entonces bueno aquí lo que podríamos hacer es event loop tareas tarea igual a null algo así aquí lo que tocaría bueno después de esto revisamos si el length si son iguales en este caso esto puede dar un valor mayor igual entonces pongámoslo así igual a 1 y si no yo creo que así funcionaría subscript out of bounds si eso es lo que me imaginé porque aquí cuando quita esta después viene y corre entonces si es mayor igual el index tareas bueno esa parte tocaría revisarla déjenme ver acá bueno aquí sería es if en vez de break hacer un next algo así como para chequear algo así ajá miren ahí corrió tarea 1 tarea 3 tarea 2 y y si miren ahí corrieron los 3 tasks y ahí se va a quedar esperando por el resto de la eternidad a que lleguen más tasks en este caso no van a llegar nunca más tasks entonces no digamos que no no nunca va a pasar nada más pero en plumber en todo esto todo funciona a punta de estos tasks y estos tasks que tenemos acá este tema del event loop lo vemos en el paquete later el paquete later lo pueden buscar es parte de rlib este es el que implementa el tema del event loop ellos se venden como que corren una función después de un cierto tiempo y es verdad eso lo hacen pero lo que hace esto en realidad es la implementación de poder crear un loop destruir un loop coger un loop global y este later lo que hace es que es como nuestro add task este later nos permite correr una función dentro de un loop o más bien agregarle ese task a un loop y que corra después de un cierto tiempo entonces eso es lo que lo que hace later yo creo que hasta aquí no hay preguntas no veo nada en el chat entonces yo creo que vamos bien sin embargo acuérdense cualquier pregunta que tengan cualquier cosa no duden en ponerla parece que a youtube todo va bien y a linkedin también perfecto bueno entonces esta función later nos va a permitir correr cosas en ese event loop entonces volvamos aquí a nuestro a ver vámonos de nuevo a nuestro event loop y voy a coger y voy a borrar todo esto que acabo de hacer acá entonces como se ve un event loop en como se dice en later más o menos yo puedo hacer con later run now este later run now lo que va a hacer es que va a crear un loop cierto que va a correr el siguiente task que venga y que ya esté listo para ser corrido entonces si yo aquí agrego later later por ejemplo le digo print hello world después de 5 segundos después creo acá otro later later por ejemplo no sé print hola mundo en español y después bonjour lo que sea digamos que esté después de 3 segundos 2 segundos y después después de 3 si yo corro el event loop ahora debería haber hola mundo después bonjour y después hello world que es el que más se mora porque se mora después de 5 segundos y ahí prácticamente lo que acabamos de hacer es lo mismo que hicimos ahorita sino que ahora utilizando este paquete later en vez de utilizar en vez de utilizar nuestra implementación así macheteada lo que podemos ver es que ese event loop lo vemos en varios lados entonces por ejemplo httpv que es la librería que sobre la cual está construido plumber y sobre la cual está construido demasiadas cosas miren que acá en reverse imports está plumber por acá debería estar shiny también shiny aquí está shiny esta librería implementa un event loop entonces si me meto aquí al github y busco aquí event loop seguramente voy a encontrar bueno esto parece que si esto es documentación por acá debe haber alguna implementación del event loop bueno aquí hay un loop en c en async set pero por aquí debería haber un later bueno acá podemos ver un callback later bueno yo creo que me va a tocar hacerles como un trust me porque seguramente el event loop está escrito en c pero miren que acá tenemos cosas similares later run now si vemos por acá start server bueno estos son puros test pero encontraríamos algo algo similar si yo aquí busco later run now más bien yo creo que encontraría bueno si en los tests lo encontramos seguramente la implementación de ellos está en c pero vemos que hay loops de este estilo y eso es el event loop con el cual está escrito plumber y están escritos todas estas otras librerías es algo muy de este estilo obviamente seguramente escrito en c para hacerlo más rápido no creo que escrito en r sea la forma más eficiente pero bueno a eso vamos entonces como vimos ahorita si yo me meto aquí a mi plumber acá yo tengo esta promesa y esta promesa lo que en realidad tiene son dos partes un futuro y un task que chequea si ese futuro está listo entonces yo pudiera crear por ejemplo mi propia promesa entonces digamos que yo creo acá una función acá yo ya puedo voy a quitar future y voy a quitar este plan multicore porque la verdad ya no me interesan para el resto de la explicación para lo que viene de ahora ya no voy a usar futuros voy a enfocarme solamente en promesas hago la validación de las personas que están viendo yo creo que todo está claro yo no sé si hay algún punto que no haya tocado aún parece que que todo que todo está claro no veo nada en el chat entonces voy a continuar entonces ya aquí voy a eliminar futuros por ahora no voy a tocar futuros hasta dentro de un buen rato entonces como se ve una promesa una promesa tiene digamos tiene dos componentes uno que es una función que resuelve una función que reject entonces si ponemos acá run a ver lo voy a poner en español correr después de cinco sex que esto sea una función y que esto devuelva una promesa con la función promise creamos una promesa entonces veamos la documentación que nos dice esta función promise promise crea una promesa una promesa es un placeholder para un objeto que eventualmente va a resultar en algo ahí Diego gracias todo claro perfecto bueno es un concepto para algo que eventualmente se va a cumplir entonces a ver como se ve una promesa una promesa siempre tiene digamos que dos componentes tiene este resolve y tiene un reject porque una promesa puede o cumplirse o no cumplirse cierto es un proceso binario es yo creo que muy claro pero y aquí incluso pues se me adelantaron un poco con el ejemplo dentro de esa tiene que haber algún tipo de task algo que pueda correr en el event loop o algún tipo de sí casi siempre es algo que tiene que correr en el event loop entonces voy a meter aquí dentro una función que sea resolve una función que sea digo si son funciones sino que se pasan como argumentos a nuestra función un resolve y un reject y dentro de estos digamos que yo voy a hacer que esta función automáticamente resolve a hola por ejemplo entonces en esta función get slash voy a llamar correr después de 5 sex recuerden esta función devuelve una promesa entonces voy a documentar acá porque pues sería bueno pongámosle acá return devuelve una promesa como para que quede ahí documentado pues ahí ya tengamos devuelve una promesa una promesa de la escribe listo ok entonces si yo corro mi API yo por acá ya tenía el terminal abierto o no parece que no yo creí que sí volvamos acá plumber pr plumber en el puerto plumber pr run port igual a 3838 listo ahí estamos corriendo nuestro API volvamos acá a nuestro request aquí ya todos estos argumentos no importan porque los tengo en un get en el slash y corramos esto así bien si correcto entonces voy a ver aquí otro terminal y voy a correr aquí bash request.sh vemos que nos devolvió hola dos veces voy a quitar este segundo yo creo que para la explicación si nos devuelve hola porque nos devuelve hola porque nuestra promesa resolvió de una a valor hola que hubiera pasado si aquí yo en vez de resolve le hubiera puesto reject por ejemplo entonces si yo le pongo reject en vez de resolve y vuelvo acá al terminal en que estaba y vuelvo a correr esto y le doy acá al ver un error cierto entonces no es un error como típicamente lo llamamos en r en el que simplemente llamamos un stop o algo del estilo o causamos un error porque dividimos por un número que no era o no en este caso lo rechazamos explícitamente con el con esta función reject entonces bueno digamos que fuera un resolve pero que tal que yo quisiera hacer un futuro o bueno una promesa que prometiera que en 5 segundos nos va a devolver algo entonces ¿cómo hago eso? entonces una implementación de algo así me tocaría poner algo de este estilo yo podría por ahora simplemente poner later ¿cierto? que es un task que corra resolve hola ¿cierto? y que lo corra después de 5 segundos entonces acá estamos diciéndole later o sea después agrega un task al event loop que se resuelva que corra en 5 segundos y que corra esta función resolve hola pues de nuevo si yo aquí vuelvo y abro el vuelvo a correr el API y corro acá mi script de bash vamos a ver que después de 5 segundos nos devuelve acá nuestro hola incluso lo puedo correr con time para que veamos el tiempo que se demoró en ejecutar la instrucción y aquí vamos a ver que se ejecutó en 5,02 segundos super entonces ahí ya creamos algo que se va asemejando a lo que queremos pero bueno digamos que que este 5 segundos no me sirve a ver en este instante son las bueno digamos que tal vez el ejemplo no es correcto pero digamos que correr cuando exista el archivo bueno correr cuando exista archivo por ejemplo entonces yo quiero crear una función que me vuelva una promesa que resuelva cuando exista un archivo eso es digamos que una operación asíncrona ¿cierto? nuestro nuestro script de R no necesariamente es el que el que crea archivos pero definitivamente podría ser útil esperar a que a que exista un archivo entonces podríamos ser un poquito naif y decir pongamos acá un repeat y pongámosle acá file exist algo así como que si existe el archivo archivo.txt lo resuelve y hace un break esto no nos funcionaría esto no es código asíncrono porque no es código asíncrono porque acá repeat es una sola instrucción y es una sola instrucción que no va a acabar no es un task no es algo que a ver lo podemos agregar event loop pero nos va a consumir ese event loop porque es un solo task no va a dejar que otras tareas corran entonces ¿cómo podríamos hacerlo? bueno sería un mismo concepto creemos por ejemplo una función check digamos que check archivo y esto va a ser una función esta función nos va ¿cómo se dice? esta función va a chequear si existe el archivo entonces aquí pues seamos muy claros if file.exists archivo.txt sure archivo.txt entonces si existe archivo.txt voy a resolver el archivo existe por ejemplo y si no yo no voy a reject en realidad si no voy a volver a chequear entonces yo podría aquí hacer check archivo por ejemplo pero de nuevo simplemente esta es la versión recursiva de lo que de lo que hicimos ahorita ¿cierto? pero esto igual denme un segundito o sea esto sigue siendo sin a ver esto aún no es lo que queremos ¿cierto? esto puede que sea recursivo pero no es asíncrono ¿por qué? porque justo cuando o sea esto va a correr hasta que acabe el mundo pues entonces ¿cómo haríamos para que fuera asíncrono? tenemos que meter el chequeo de esto dentro de un later entonces por ejemplo aquí ¿qué estamos haciendo? vamos a chequear el archivo y cada un segundo aquí le ponemos al event loop que lo corra cada un segundo que vuelva a chequear el archivo y así infinitamente hasta que resuelva digamos que un segundo puede que sea demasiado entonces lo voy a poner en 100 milisegundos entonces después de esto podemos correr nuestro check archivo por ejemplo y listo ya tenemos ahí una promesa que cuando que cuando existe el archivo se va a cumplir listo super entonces reiniciemos nuestro API y veamos a ver entonces voy a correr aquí nuestro bueno tengo voy a validar que en el API estemos llamando esa función yo creo que no entonces acá correr cuando existe archivo démosle copiamos acá el nombre pongámosle acá cierto y ahora sí entonces ahora sí si vuelvo a reiniciar el API qué pena con ustedes y corro esto ahí se va a quedar esperando un buen rato cierto porque aún no existe el archivo voy a abrir otro terminal y voy a eco hola mundo digamos que hola pongámoslo hola mundo a archivo .txt y cuando yo le dé enter debería resolver la promesa ahí le di enter chequeemos si se resolvió la promesa efectivamente miren que devolvió el archivo existe entonces ahí creé una promesa de que el archivo existiera e incluso lo chévere a ver es que a ver si yo vuelvo acá y edito mi archivo . bueno digamos que elimino el archivo .txt rm archivo .txt voy a cambiar ese request y voy a correr este request mandémoslo a dev null si en realidad demandémoslo así tranquilos no pasa nada digamos que lo corremos así múltiples veces si yo vuelvo aquí esto es completamente asíncrono esto puede correr este request cuantas veces quiera al mismo tiempo entonces si yo vuelvo aquí a mandar bueno aquí el archivo existe bueno creo que no he vuelto a correr el API déjenme busco aquí cuál es el el bash en el que tengo el aquí entonces si yo corro aquí timebash ahí no sé por qué se me ejecutó si si el archivo .txt no existe ok chequear archivo es una promesa corro aquí cheque archivo si existe el archivo lo resuelvo si no vuelvo a esperar si no esto no debería resolver de una porque rm archivo no bueno puede que esté cometiendo un error en claro acá está el error entonces ahí ya ahora sí estoy esperando a que a que se ejecute y bueno de hecho tengo un montón de requests esperando a que a que eso corra entonces ahora si de nuevo vuelvo al terminal en el que estaba y vuelvo a crear mi archivo .txt miren ahí se todos a la vez resolvieron el archivo existe 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 nos devolvió todo eso y a la vez porque teníamos varias promesas que todas apuntaban a lo mismo eran promesas de lo mismo y todas se resolvieron a la vez entonces yo creo que esa es la primera parte de entender cómo funciona una promesa asíncrona en R de nuevo repito lo que hicimos fue crear una promesa que esperara que un archivo existiera y chequearlo cada tantos segundos entonces aquí esto es lo mismo que ocurre con un futuro sino que en el caso de un futuro en vez de chequear si existe un archivo chequeamos si el futuro está y si está listo el futuro sacamos el valor de ese futuro entonces ahí es donde yo siempre intento decir que los futuros no son gratis y voy a entrar antes de continuar en usos más prácticos y en hacer cosas tal vez un poquito más avanzadas en qué momentos no vale la pena usar futuros entonces si ustedes necesitan bueno future promises promesas con futuros usar promesas si se pueden usar en muchos más escenarios pero promesas con futuros hago aquí este paréntesis gigante no es para todos los casos entonces voy a montarme aquí un ejemplo un ejemplo muy claro voy a crearme aquí benchmark para este ejemplo y después les muestro en el código fuente de las promesas por qué ocurre esto digamos que yo tuviera acá un un archivo digamos que pequeño pequeño punto txt pequeño punto txt y aquí tengo hola mundo cierto es un archivo de de texto pequeño entonces en este archivito de texto pequeño que tengo digamos que escribo tres scripts secuencial punto txt digo punto r perdón y aquí lo que hago es con pur digamos que tenemos 0 a 500 bueno si de 1 a 500 lo que hacemos es pur map y lo que hacemos es read lines vamos a leer ese archivo pequeño punto txt punto txt y pongámosle un map char o bueno dejémoslo como un map entonces aquí lo que vamos a estar haciendo si yo corro aquí pongámosle acá que nos printe system time digamos que metamos esto en un bueno en system time en este caso no nos sirve muy bien para los casos asíncronos entonces va a poner inicio igual a sys.time y acá fin igual a sys.time y que acá me printe cat tiempo de ejecución fin menos inicio entonces si yo corro acá mi secuencial vamos a ver que mi tiempo de ejecución fue 0,12 segundos o sea 120 milisegundos está bien leí 500 veces el archivo pequeño super ahora creemos una versión con futuros futuros.r entonces como sería una versión con futuros a ver en este caso estoy hablando específicamente de future promises no de algo como fur que es para hacer funciones paralelas pero a ver podemos incluirlo en nuestro benchmark sin ningún problema pero es un poquito diferente entonces lo voy a hacer digamos como a mi se me ocurriría hacerlo digamos que yo tengo acá promesas igual a de uno a 500 igual que en el otro por map y entonces aquí en el map en vez de hacer de una la lectura de de como se dice de las vamos a hacer es un future y de nuevo aquí me toca importar library future y library promises y voy a hacer un plan multicore que es el que típicamente utilizaríamos en el entorno de producción en el reestudio tienen que probar con multisession entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a meter future promise read line cierto y aquí lo que me tocaría es esperar promise all digamos que hacer un promise all que lo que me va a hacer es que me va a permitir esperar varias promesas a la vez porque no cada promesa va a ocurrir en un diferente momento voy a crear acá mi inicio así tal cual hicimos allá y acá comienzo a explicar algo del uso de promesas cuando queremos hacer algo entonces acá voy a usar este pipe de acá que es incómodo de usar sin embargo es lo que tenemos porque una promesa para que una promesa se pueda jalar el valor tiene que estar dentro de otra promesa entonces a ver nosotros podemos hacerlo como que promesa total y poner por ejemplo then que es la función que nos permite agregarle un después a la promesa por ejemplo que después de eso corra algo así cierto que después de que se complete la promesa coja fin imprima el tiempo lo podemos hacer así también lo podemos hacer con este pipe de acá cierto si lo hiciéramos así sería igual de válido cierto fin igual a system time algo así entonces este pipe nada más es azúcar sintáctico para para esto para este then entonces yo lo voy a dejar como el then porque el then me parece que es más explícito más claro a mi me gusta pero de nuevo cualquiera de los dos se puede usar sin ningún problema entonces tenemos nuestra promesa total le decimos que después de que se cumpla la promesa total vamos a printear el tiempo de ejecución y listo entonces yo le pongo la pregunta al chat si quieren responder que esperan cual esperan que corra más rápido el secuencial o en el que estamos usando paralelismo incluso acá yo puedo ser explícito y decirle que cuatro workers entonces con cual va a correr más rápido con cuatro trabajadores en paralelo o de forma secuencial yo planteo esa pregunta a ver veamos a ver si alguien quiere responder antes de correrlo y mostrarle al mundo lo que ocurre incluso bueno ahí no quiero no quiero tease anything a ver que que dicen démosle un minutico mientras yo tomo un poquito de café bueno parece que nadie quiso hacer la apuesta entonces corramos el benchmark acuérdense el secuencial y voy a crear aquí como que results.txt entonces secuencial nos dio 0,12 segundos ahora veamos con futuros y pongámosle acá cuatro workers cuatro w veamos a ver cuánto se demora our script futuros y bueno acá me dio un error seguramente cometí algún tipo de error que cometí aquí de error future promise eso sí escribe mal qué pena con ustedes corramos a ver mi hermano acá hay un error qué error cometí bueno eso fue muy anticlimático Franz dice que va a ser más rápido en paralelo bueno esto parece estar más anticlimático de lo que creí que iba a estar porque no sé por qué no me funcionó ah bueno acá este me toca ponerle un argumento de algo póngámosle ahí listo ahora sí corrámoslo y miremos a ver cuánto se demora ok primer problema no no alcanza a hacer nada ¿por qué? porque no hay un event loop ¿cierto? entonces creemos aquí nuestro pequeño event loop repeat later run now porque no tenemos event loop claro si no hay ningún event loop no podemos probarlo ahora sí corrámoslo veamos a ver cuánto se demora yo creo que van más de 120 milisegundos la última vez que lo probé no me acuerdo si lo probé con 500 o con 100 bueno se demoró 14 segundos se demoró 14 segundos en paralelo corriendo con 4 workers contra 0,12 segundos corriendo de forma secuencial yo me quedo callado un segundito porque yo creo que eso va a ser una sorpresa para varios que estén acá yo creo que no es algo algo común de esperar y eso que pues estamos corriendo 500 uno esperaría que algún task que son 500 de hacer exactamente lo mismo sea muy paralizable pero siempre hay un overhead a cuando algo se paraleliza y en el caso de esto el overhead son dos cosas ahí Magdal pregunta por qué ya voy a a intentar explicar por qué entonces hay dos cosas de por qué ocurre por qué es más lento una tenemos que iniciar sesiones adicionales de R cierto tenemos que forkear tenemos que mandar información entre dos procesos que son separados siempre por rápida que sea la velocidad de la luz mover electrones de un lado al otro toma una cierta cantidad de tiempo y lo otro es que las promesas como vimos en el ejemplo que yo había puesto acá en el API estamos chequeando constantemente en un loop que sería nuestro event loop a ver si algo está listo o no está listo y el tema es que las promesas están programadas de tal manera si vemos acá aquí yo estoy en el código fuente de promises aquí vemos RStudio slash promises este es el código fuente de promises si me voy aquí a R y me voy aquí a future promise y busco as.promise yo no entiendo yo por qué nunca encuentro el código cuando lo cuando lo busco .future no sé por qué a ver as.promise me sale mejor buscándolo así as.promise .future aquí está ah bueno es en promise entonces esta es la la lógica que convierte nuestro futuro en una promesa y este es el mismo loop que vimos ahorita los tasks que se van metiendo al event loop para chequearlo entonces además de que tenemos que mandar información entre dos procesos de R lo cual es pesado hasta cierto punto el intervalo de polling o sea el event loop cada cuanto chequea estás listo futuro estás listo futuro estás listo futuro es de 100 milisegundos o sea a menos de que nuestro futuro se resuelva instantáneamente lo cual existe en los casos en los que el futuro se resuelve antes de que chequeemos si está resuelto eso ocurre miren que acá future is resolved bla 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 si no se resuelve de una va a tomar en lo mínimo 100 milisegundos en volver a chequear si está listo entonces a ver si corremos de una pum 500 tasks en 4 workers lo más probable es que muchos no vayan a coincidir perfectamente en el momento en el que se chequea entonces el event loop tiene que esperar 100 milisegundos para volver a chequear si si está listo para devolver un pues el resultado de ese read en el caso del ejemplo que hice y si por alguna razón no está para el segundo ya no son 100 milisegundos sino 200 milisegundos sino 300 milisegundos entonces a ver casos en los que yo no utilizaría un futuro o algo así algo que el trabajo es de muy baja latencia yo yo no lo no lo utilizaría si no no tiene demasiado sentido hacer algo así y y de nuevo el event loop hace trabajo nada es gratis en la vida y en el caso de esto un futuro no es gratis para realizar tiene un costo un overhead significativo yo escribí una librería si me meto aquí a mi github github.com slash andy si yo me meto aquí a mi github yo creé un repositorio que se llama async reader justo para para el ejemplo de hoy y lo trabajé con con dider murillo el otro día estábamos experimentando un poco bueno no sé si antes de ir a esto yo creo que queda todo claro de por qué puede ser más lento por más de que estemos paralizando estamos polling estamos checking estamos sí y de nuevo a ver el trabajo de leer un archivo si es muy chiquito el overhead de paralizar seguramente es mucho mayor que la pérdida de latencia y el tiempo que se demora en transferir información de una sesión de R a otra entonces este paquetico que escriba aquí async reader lo que hice es que en vez de crear un futuro o sea en vez de exponear otra sesión de R correr código R y hacer eso hice el mismo proceso pero en un task en Rust no me voy a ir mucho el código lo voy a mostrar bien por encima pero prácticamente lo que hago es que creo una interfaz en la cual puedo hacer esos chequeos de está listo no está listo un error no un error y en R cree una promesa para trabajar de forma asíncrona con ese task entonces lo que importa es este código de acá más que lo de Rust lo de Rust no importa tanto entonces acá yo creo este async read line cierto aquí yo creo un task que es este async read task y corro el task creo una promesa y en mi promesa el intervalo aquí en vez de hacerlo 100 milisegundos lo hice 5 milisegundos y en ese check lo que yo hago es cojo el state del task y si está pending pues vuelvo a correrlo si está done lo resuelvo y si hubo un error le doy reject y lo corro el código se ve muy similar a la promesa que escribimos aquí en nuestro plumber cierto entonces acá lo que hacemos es chequeamos si existe el archivo si existe lo resolvemos si no existe volvemos a chequear incluso a ver aquí si nosotros leyéramos el archivo podríamos ponerle un try catch y agregarle un caso de reject algo de ese estilo pero bueno si usamos por ejemplo este async readlines del paquetico que creé entonces aquí si nos vamos aquí a benchmark y creamos paquete async punto r y copiamos voy a copiar más o menos el mismo código que usamos aquí en futuros porque igual pues tengo que trabajar con la promesa en este caso no me importa el futuro no me importa este plan y aquí lo que voy a hacer es que voy a llamar este async reader async readlines y bueno en este caso sería es pequeño punto txt cierto este me devuelve una promesa de esta función y si yo corro esto asumo que va a ser un poquito más eficiente que un poquito menos eficiente que el que el secuencial de nuevo estamos leyendo un archivo muy pequeño en donde el overhead por más de que de que esté escribiendo la lógica de correr en paralelo en otro lenguaje de programación de más bajo nivel igual las promesas tienen un overhead lo que nos permiten es correr varias cosas de forma asíncrona en un API y en algo de este estilo entonces hago esa aclaración por más rápido que uno haga la implementación seguimos trabajando con promesas no hemos parado de trabajar con promesas seguimos atados a nuestro event loop seguimos atados a a lo que hacemos incluso si yo uso futuros por ejemplo con como se dice en nuestra versión secuencial y cambio aquí en vez de plan multicore a plan secuencial secuencial y corro ahora la secuencial la secuencial ahora ya debería ser más lenta que la versión en Rust que escribí por ejemplo ahí se demoró 1.5 segundos entonces reitero como por décima vez tiene un costo utilizar promesas tiene un costo utilizar futuros miren que aquí la diferencia entre el paquete de Ising que he escrito en Rust que cree y el secuencial miren que la diferencia es substancial y si estuviéramos leyendo archivos más grandes o necesitáramos hacer una API de baja latencia seguramente tiene sentido revisar y crear nuestras propias promesas o algo del estilo si estamos haciendo análisis de datos o algo así bueno y de nuevo depende del dataset que estemos leyendo depende de muchísimas cosas pero en caso de un API puede que tenga sentido por ejemplo o hacerlo full secuencial o si vale la pena utilizar futuros pero si vamos a utilizar futuros olvídense de low latency el API difícilmente va a responder en menos de de como se dice de 100 milisegundos entonces voy a volver aquí a a mi API de plumber y aquí estamos haciendo el chequeo cada 100 milisegundos cierto estamos chequeando si el archivo existe voy a crear aquí un futuro un future promise un future promise pongámosle aquí library future y pongámosle el plan multi core multi core correcto entonces voy a crear aquí un future promise y aquí lo que va a hacer en este va a ser un slip de 0,3 segundos yo creo que es suficiente para comenzar a ver los problemas de latencia y que aquí me devuelva un hola mundo entonces si yo corro acá mi time bash donde está acá request.sh bueno acá me dio un error bueno me toca correr el API claro r plumber mpr plumber mpron port igual a 3838 y acá plumber me escribimos el plumber super ahí ya estoy corriendo el API entonces aquí abro otro terminal y aquí ahora si corro mi bash request.sh miren que me respondió en 400 milisegundos entonces se demoró 400 milisegundos si yo veo la lógica del API no pues a ver aquí están en 300 milisegundos aquí a ver le voy a poner una cantidad de workers tal vez menor o workers igual a no de hecho tiene sentido que sean 400 milisegundos porque son 100 más 300 workers igual a a 4 pongámosle y aquí lo estoy corriendo 3 veces si más o menos 400 milisegundos por más de que y si yo vuelvo a esto estos son 100 milisegundos debería responderme ah bueno me toca volver a correr el API perdón que pena con ustedes y acá que pasó con el archivo plumber.r si sleep 0 si ahí estoy y acá que pasó 0.1 unexpected function me falta un paréntesis ups listo ahora si cierto entonces ahora si lo vuelvo a correr me tomó 255 milisegundos cuando el sleep es de 0.1 si a ver y si yo vuelvo esto incluso algo menor 0.10 milisegundos que se demore 10 milisegundos adicionales y vuelvo aquí a mi terminal acá y vuelvo a correr el API y lo corro miren que no baja de 100 milisegundos 148 120 148 142 123 129 134 153 cuando esta función no se debería demorar más de 10 milisegundos en responder si ahí ya me di cuenta del paréntesis gracias entonces los futuros no los usen cuando toco bajar a tensia no significa que no puedan usar promesas si nosotros creamos una versión asíncrona de esta promesa entonces podríamos ponerle acá sleep and por ejemplo sleep and y que sea una función que coja una otra función cierto y que coja un tiempo entonces si yo aquí creo una promesa y en esta promesa pongo por ejemplo mi función que se puede resolve o se puede reject y acá yo le pongo por ejemplo el check cierto entonces creo acá mi check igual a una función acá yo puedo ponerle por ejemplo start time cierto el tiempo en el que inicia que sea el tiempo en el que inició entonces sí sys time menos el start time es mayor o igual a time entonces resolvemos pues corremos la función y si no volvemos a chequear later later volvemos a chequear en un milisegundo por ejemplo y acá corremos nuestra función check entonces acá seguramente me falta algo me sobra aquí un paréntesis entonces esta función en temas prácticos hace lo mismo que esto acá lo único es que no va abre otro otro proceso de r corre y después tiene que devolver entonces si yo aquí corro en vez de esto como es que era sleep and ajá pongámosle acá sleep and y acá ajá sí devolvemos sí hello world creo que es lo mismo que tenemos acá ajá y le ponemos que espere 5 segundos entonces si acá yo corro otra vez el API déjenme entro acá al terminal vuelvo a correr aquí el API y si corro esto en teoría si vuelvo aquí a plumber puede que yo no esté resolviendo esto si el sys time bueno ahí porque se me demoró 5 segundos wow eso es más de lo que pongámosle acá cada cada 5 milisegundos yo creo que estamos sobrecargando un poco al al event loop pero sí esto en teoría a ver tal vez es demasiadas sumas y restos que tiene que hacer R y ah bueno aquí le puse 5 segundos wow ahorita le llevamos puestos por ejemplo 100 milisegundos cierto que mala mía entonces si vuelvo a correr acá el API y corro esto acá bien respondió de una respondió en 115 milisegundos tres veces el request lo cual es una a ver de 100 milisegundos a 115 es un overhead de 15 milisegundos a diferencia de un overhead de otros 100 milisegundos que hacemos con el Future con el Future Promise entonces hasta aquí más o menos la invitación va a que a que exploremos un poco como funciona como funcionan estos temas a que entendamos cierto como a ver por qué hay el overhead que hay por qué uno no es bueno en un sistema de baja latencia por ejemplo si necesitamos que el API responda siempre en menos de 100 milisegundos Future Promises definitivamente no lo usen busquen cómo pueden implementar algo diferente por ejemplo o si vale la pena ser secuencial y escalar con algo como como Fawcett por ejemplo pero listo yo creo que hasta ahí vamos bien ahora voy a explicar un poco de uso normal de Promises entonces yo creo que ya queda muy claro qué es una Promise cómo se comporta una Promise cómo sí cómo se ve una Promise desde cero sí aquí yo creo que podemos ver este código y podemos entender perfectamente el código fuente de Promises podemos ver el código fuente de este Async Reader que creé y ver cómo funciona sí aquí es una función de Check aquí es este Switch que me pareció muy bonito pero pero yo creo que entendemos bien cómo funciona la Promesa por detrás para que cuando usemos y entendemos las limitaciones y el overhead que tienen las las promesas para que cuando ahora ya vayamos a aprender a usarlas para trabajar entendamos por qué ocurren y por qué no ocurren ciertas cosas entonces ahora sí voy a hablar un poquito del uso normal de Promesas y es que en el uso normal de Promesas el código que escribimos todos los días en R cambia pero muchísimo no es muy igual al que al que trabajamos en nuestro día a día porque ya no estamos hablando de objetos de R de la forma tradicional estamos hablando de Promesas entonces digamos que yo tuviera aquí una promesa Promed digamos que Iris Prom esta va a ser una promesa que me va a devolver que me va a devolver Iris Resolve Reject y digamos que acá me devuelva siempre Resolve Iris a ver esta es una promesa que Library Promise Promise esta es una promesa que siempre va a Promises que pena que no ustedes esta es una una promesa que siempre se va a cumplir de una siempre se resuelve de una sin embargo sigue siendo una promesa entonces por más de que sea una promesa que siempre se va a resolver de una es una promesa que que tiene la misma la misma lógica el mismo API que cualquier promesa de cualquier otro tipo entonces si yo corro acá mi si yo aquí hago Iris Prom cierto y y la corro digamos que la printeo por ejemplo print Iris Prom y hago R script uso.r me va a printear una promesa fulfilled con un data frame no me va a printear Iris como haría yo para printear Iris entonces ahí tengo que usar el den voy a primero hacerlo con den y después lo voy a hacer con pipes entonces digamos que mi promesa Iris va a ser Iris Prom entonces yo le puedo decir que después de mi promesa Iris por ejemplo me printe el head entonces yo le digo then mi promesa Iris function Iris o sea va a ser una función que coge el valor que devuelve la promesa y va a printear Iris si yo guardo esto en mi promesa print ¿por qué lo llamo mi promesa print? porque then nos devuelve también una promesa entonces eso es clave de saber si uno va a hacer algo sobre una promesa esa promesa sigue siendo una promesa y ese patrón lo vemos por ejemplo en python si yo hago ejemplo .py si yo aquí abro python y creo una async creo que es dev hola por ejemplo una función hola y le pongo aquí por ejemplo print hola ¿cierto? y aquí creo async dev mundo y llamo por ejemplo await hola ¿cierto? yo puedo hacer esto perfectamente si yo le quito de acá el async en python me va a decir hey tú solamente puedes usar una función async dentro de otra función async es lo mismo en R en R no existe el concepto de una función asíncrona existen las promesas y en el caso de R tenemos que una promesa solamente puede llevarse algo dentro de otra promesa entonces este este den es otra promesa entonces si yo print te va aquí print mi promesa print y lo vuelvo a correr vamos a ver que nos devuelve una promesa mira incluso está pending el event loop no a ver la sesión de R acabó antes de que el event loop pudiera llegar incluso a mi promesa print por ejemplo y así sucesivamente digamos que yo quisiera después de print pues en vez de print por ejemplo mi promesa y voy a importar deeplier library deeplier digamos que mi promesa filter entonces digamos que yo aquí cogiera iris y le hiciera por ejemplo un filter species igual a cetosa entonces dentro de esta funcióncita dentro de acá estoy podiendo usar el pipe de porque aquí iris ya no es una promesa eso es lo que resuelve la promesa y en sí mi promesa filter es otra promesa entonces si yo hago esto y yo quisiera después de esto hacer otra cosa por ejemplo puede ser mi promesa select por ejemplo para seleccionar algo y hacer algo de este estilo ¿cierto? den mi promesa select y seleccionó sepa length y sepa width y así sucesivamente voy creando una promesa después de una promesa después de una promesa si yo aquí cojo y hago como se dice creo un event loop ¿cierto? later run now para que corra los tasks entonces si yo corro acá rscript uso punto r eventualmente si no estoy mal debería printearme ah bueno y después de esto me toca crear otra que o sea den mi promesa select que me la printe se me olvidó claro porque no va a hacer nada entonces aquí estoy creando una última promesa mira aquí me lo printió me seleccionó sepa length y sepa width y y me lo printió entonces yo creé una promesa tras otra promesa tras otra promesa tras otra promesa tras otra promesa que se van cumpliendo una tras la otra entonces eh listo entonces entre cada una de estas cosas que corremos como promesa el event loop toma control entonces que nos permite eso hay valor por ejemplo en hacer lo que estamos haciendo en crear una promesa que se vuelve de una porque eh y voy a ver si puedo utilizar por ejemplo Excalibur para para hacerles la la el ejemplo de por qué de por qué tiene sentido podría tener sentido hacer algo así entonces digamos que yo aquí tengo eh iris es mi primer task y después de coger iris yo le hago un filter y después de hacer un filter yo hago por ejemplo un select y después de hacer un select yo por ejemplo hago no sé alguna otra cosa en summary summarize por ejemplo no sé un group by pongámosle antes del summarize un group by como para hacer un caso en el que tendría sentido hacerlo y y hago este group by cierto tengo este set de tasks entonces en R esto es considerado una operación cierto esto si yo corro esto hasta que no acabe esto no voy a poder hacer nada más en el caso de eh utilizar promises esto se vuelven promesas entonces esto es una promesa esta es otra promesa esta es otra promesa esta es otra promesa y esta es otra promesa y lo que me permite hacer eso es que me permite por ejemplo si en el API yo estoy alguien llega y hace otro request por ejemplo por ejemplo aquí eh alguien está hace un request entonces digamos que aquí ponemos entra request entonces nosotros lo que podemos hacer si lo convertimos todo en promesas es que como entre cada promesa el event loop toma control entonces ocurre algo así en el que podemos a ver y déjenme separar esto un poquito más ocurre algo así en el que acá puede entrar entra request por ejemplo entra otro request y se hace el filter y después de acá se hace el select déjenme muestras de acá se hace el select entra request acá faltaría iris entonces digamos que acá iris acá se filtra acá se selecciona acá se group by y acá se summarize entonces de cierta manera estamos intercalando las tareas que se están ejecutando en nuestro event loop que es justo lo que el event loop se supone que hace entonces así podemos atender dos requests a la vez aunque estemos trabajando en un solo hilo o sea estamos trabajando en un solo hilo de R sin embargo estamos intercalando intercalando un poco lo que lo que estamos haciendo sin tener que ir a otro ¿cómo se dice? sin tener que ir a otro ¿cómo se dice? a otro thread y de nuevo a ver si aquí llega otro request pues los podríamos intercalar y el event loop tomará decisiones de cómo los corre de nuevo a ver si nos entran mil requests a la vez pues va a tomar el tiempo pues que tome hacerlo pero aquí lo interesante es que por ejemplo puede que este request no quiera por ejemplo hacer el filtro hacer el select hacer el group by y digamos que acá al final hay un to json que es lo que típicamente se hace cuando acaba un request digamos que este de acá podría verse algo así entonces este puede responder a ver igual están compartiendo un solo hilo de procesamiento igual están compartiendo un solo un solo núcleo una sola sesión de R pero puede que que se responda a este request más rápido de lo que se respondería por otro lado entonces va más o menos hacia eso entonces yo puedo ponerlo así then 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 a ver se puede pero hay una forma más ergonómica de hacerlo que es con este pipe este pipe que es como el de McGreader pero con tres puntos nos permite crear una promise tras otro promise tras otro promise entonces yo aquí puedo hacer select cepal digamos pues aquí voy a hacer el filter ¿no? filter species igual a acetosa y después selecciono y por ejemplo después de esto printeo por ejemplo entonces si yo aquí corro esto deberíamos ver exactamente el mismo resultado que vimos ahorita ¿sí? vienen que ahí llegó el resultado cepal length cepal width pero con esta sintaxis de acá ¿qué pasa si nosotros por ejemplo utilizamos el pipe de r o el de McGreader o el que sea para hacer esto si yo corro esto entonces nos va a dar de una un error me dice no existe el método filter para un objeto de type promise y ahí yo creo que está mi cara entonces lo voy a mover un poquito como para que no moleste no se puede aplicar a un objeto de class promise porque esto no es un data frame eso es una promesa es una promesa de algo que puede que exista puede que no exista está en un estado abstracto entonces no podemos usar el pipe normal tengo que usar el pipe este de las promesas entonces si yo aquí creo una función a ver y tengo que pensar bien en como a ver como para hacer el ejemplo digamos que que acá print a ver como podría hacer como que do and print aunque yo estoy seguro que debe existir una como se dice una una mejor forma de hacerlo digamos que aquí cogemos una una funk por ejemplo no se si una expression tal vez sería como que una buena forma una mejor forma de hacerlo entonces acá sería como que rlang expression to funk como bueno a ver bueno si tal vez si me toca con una funk x igual a funk print x y return x super entonces digamos que aquí yo meto esto todo dentro de un do and print como para como para hacer el el ejemplo aquí pues me tocaría hacer function todo esto así y a ver acá me tocaría pasarle un 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 x bueno un val y pasarle aquí val algo así yo creo que que sería val como es que quiero quiero mostrar como el tema de que de que se pueden intercalar print pongámosle así entonces voy a crear esta promesa aquí de iris voy a crear esta otra acá entonces ahora si corro estas dos miren acá como como se ve esto sepa length miren que resolvió más o menos de forma no no más o menos de forma intercalada de forma intercalada miren que acá me printea sepa length y acá me lo vuelve a printear o sea estos dos no los corrimos y yo creo que ya puedo quitar el do and print porque ya creo que no es necesario yo creo que ya se entendió lo que lo que hacía déjame vuelvo acá el do and print algo así no nada más para printear de una vez yo creo que ya con esto mi promesa iris 2 entonces acá vamos a estarlo corriendo de la siguiente manera iris prom iris prom filter filter select select print y después print y miren que eso es lo que se refleja acá printeamos iris prom printeamos iris prom después acá bueno acá ya está filtrado por cetosa acá está filtrado por cetosa acá hacemos el select y miren que acá se vuelve a printear el select porque los hicimos de forma intercalada acá hicimos el print y acá hicimos el print entonces digamos que este en vez de que acá lo que terminamos es por ejemplo un json light to json y después de esto por ejemplo lo printearamos por ejemplo y en este en vez de hacer todo eso lo nada más a ver y lo que podría hacer acá es como un un group by species summarize mean algo así y acá en vez de querer hacer todo eso yo hiciera de una el group by species de una el summarize y una el json light y aquí de una el print entonces este de acá tiene más instrucciones que este de acá entonces si yo corro esto vamos a ver que bueno acá que ah bueno acá si el select y hagamos acá también species como para que ajá miren acá entonces miren acá lo lo este por más de que yo lo haya creado después corrió acabó de ejecutarse antes entonces eso es como lo lo chévere de estas promises y de cómo usarlas no es de forma necesariamente secuencial estamos intercalando pasos estamos haciendo esto cierto estamos entre request irisiris filter to json y acá incluso pasa a ver si yo aquí lo que hice fue de una ir a un group by y de una un summarize le podría quitar aquí como para hacer lo que que también corra entonces si yo corro esto acá le voy a quitar un poco de zoom para que sea un poquito más claro de leer entonces miren que acá primero se ejecutó el zepal length primero se ejecutó este de acá abajo cierto y después se acabó de ejecutar este de acá arriba por más de que este y este haya sido definido después se intercalan los pasos pues por así decirlo y yo no sé si el print a ver si yo hago por ejemplo x igual a print 1 y print x bueno parece que el print si termina devolviendo el valor entonces yo pudiera ponerle por ejemplo no sé después de printearlo yo podría por ejemplo json light prettify por ejemplo y después volver a printearlo por ejemplo y yo no sé si a ver si yo le quito este select como para que quede más intercaladito y vuelvo a correr este script miren que acá bueno aquí pretty much in the file bueno yo creo que a ver y no sé si pretty fight coge un 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 tx tc si no yo si esperaría que no sé este porque no me function x y acá print x y return x yo no sé si esto se pueda yo asumo que sí entonces voy a asumir que sí se puede no parece que no yo esperaba que sí se pudiera me va a tocar yo creo que así print x return x algo así y acá porque no me deja function ta 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 bueno ok me toca poner este dentro de paréntesis algo así ok miren que ahí sí sirvió entonces miren que primero me generó mi groupby digo mi summarize sin grupos después de eso me lo convirtió a json y me lo printió que es este de acá después miren que aquí vino a ejecutar este que tiene el groupby por species y después vino a pretty fight o sea se está intercalando los pasos yo creo que esa parte queda muy clara pero puede ser muy confuso como así que estamos corriendo dos pipelines al mismo tiempo pero a la misma vez separadas sí puede puede ser confuso sin embargo ese es como el valor y acuérdense aquí no estamos corriendo en dos threads estamos corriendo en un solo en un solo hilo de R estamos corriendo en un solo lugar y este es más o menos el uso de de promises existirá el caso en el que uno en shiny quiera hacer algo algo de este estilo digamos que yo tengo acá un ehm value igual a a un reactive val cero por ejemplo digamos que yo acá tuviera una un future promise hago el ejemplo future promise promise por ejemplo hello y que esto yo le diga que después de que ejecute el promise ehm me lo pase a value esto es un patrón que yo veo comúnmente y hay una razón por la que yo no recomiendo hacer esto primero se te va a hacer un dolor de cabeza en shiny llevar track de cuando se modifica este reactive val y segundo que todo ehm estás saliéndote de tu operación asíncrona a que me refiero con que estás saliendo de tu de procedencia asíncrona una vez haces esto y si tu en otro observe tienes por ejemplo value y lo pipeas a print bueno a select no se ehm species como por dar el mismo ejemplo filter yo no se que head one algo así esto ya no son promesas además de que si te va a ser super difícil llevar track de este value que es en un determinado momento porque de nuevo esto puede correr cuando se le dé la gana o pues cuando se resuelva la promesa pero hasta que no se resuelva la promesa no vas a tener un valor y tú no el el reactive graph va a hacerte complicado pero además de eso acá tú esto ya no es asíncrono esto se vuelve código otra vez síncrono esto ya es código ya no son promesas ya no se puede intercalar ya no ya no ocurre esto de aquí esto de acá esta intercalación de cosas incluso acá esto lo podríamos por ejemplo a ver si 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 a mi mouse le da por poder seleccionar que acá entrará otro request enter request algo más por ejemplo esto de acá esta intercalación este zigzag que hace el event loop se pierde por completo cuando haces esto porque aquí aquí ya no estamos usando nuestro pipe que crea promesas aquí ya estamos volviendo a código sincrono R a código bloqueante que típicamente en otros lenguajes esto es lo llamarían blocking si nosotros usamos un while por ejemplo un while es blocking un while true un while lo que sea es blocking un for loop es blocking hay muchas operaciones que son bloqueantes que mientras que no sean promises que podemos intercalar perdemos gran parte del beneficio de poder usar promesas en algo como una aplicación Shiny o en un API Plumber entonces yo creo que en esta hora y media eso es todo lo que tengo que decir para temas de promesas a menos de que haya alguna pregunta adicional yo creo que con eso podemos ir cerrando la sesión no sé si hay preguntas algo de ese estilo yo no veo nada en en YouTube ni tampoco veo nada en en LinkedIn por el momento que yo vea entonces no sé si les parece y dejamos ahí la sesión a menos de que hayan preguntas esperaré un rato a que a que entren la sesión y la sesión me imagino Francis es mucha información y rompe un poco el esquema de como típicamente uno programa eso de que se intercalen tareas y todo eso toma tiempo entenderlo pero sí digamos que es parte del proceso es parte de entenderlo como ocurre entender que hay un loop que está esperando tareas y que cada cosa no es una línea de código bueno es una línea de código pero que son tareas que se están intercalando en un loop para mí las visualizaciones del event loop son súper ayudan mucho a entenderlo si buscan en google event loop algo así que cada cosito es es como una tareita a mí eso me ayuda un montón gracias Sergio gracias Jorge miren parece que no hay más preguntas entonces yo creo que voy a ir cerrando la sesión muchísimas gracias a todos por estar acá fue un placer la grabación va a quedar en youtube ahorita que acabe el directo la subo en alta calidad para que quede ahí todo todo bonito y para que quede referencia cortando la parte del inicio en la que hablé chachara un rato y hice pruebas y todo pero bueno yo creo que entonces ahí quedamos claros ojalá esto les haya servido para algo y muchísimas gracias hasta luego pan Cool jajaja chanjaja smokes tenemos y Ich